¡Hola Jaloncitos! ¿Qué tal estáis? Nada, eh... Continuo grabando, estoy aquí con mi plazo de comida Y bueno, he capturado un Sider, un Sider ¿Vale? Que bueno, tiene naturaleza seria Así que no mejora ni Empeora nada Y bueno, le tengo con el repartir experiencia He subido a todos nivel 20 menos Sider El nivel 20, pues lo acabo de capturar Prácticamente, y ya veremos Así que bueno, vamos a empezar y vamos a Seguir con nuestro Groval De primer... ¡Uff! Mala decisión Mala decisión, muy mala decisión Vamos a hacer un... ¡Uff! ¡Perfecto! Un Pidoof Y bueno, yo creo que... Mmm... Bueno, vamos a utilizar La Wartortle Vamos a utilizar un Mordisco Y teóricamente... ¡Uff! ¡Qué mal! ¡Perfecto! Bueno, Tailow ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! Y un Schwankel ¡Eh... ¡Paui! ¡Perfecto! ¡Nivel 21! ¡Perfecto! Tenemos a nuestro Wartortle a nivel 21 Vamos a ver que nos encontramos por aquí Nos encontramos con un Sider Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver... ¡Perfecto! Bueno, nos han quitado un poquito de vida Pero bueno, nada Venga, vamos a ver Garra rápida Sí, sí, ya tengo garra rápida, chicos ¡Ups! Nos han encontrado por aquí Bueno, a ver... Tenemos aquí aquí... Algo, no sé si... ¡Perfecto! Vamos a tener que combatir encima ¡Uff! No, no... Contra un Chinchard Contra un... Vamos a utilizar a Wartortle Pistola a agua Y... ¡Adiós, problemas! Falso portazo Vamos a poner... Puede ser... Puede ser inteligente Poner un falso portazo Luxio Bueno, pues contra Luxio No me queda más remedio Que cerrar a Dreamwood Bofetón Lodo Bofetón Lodo Venga, 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 venga Perfecto No, no quiero utilizar a nadie Bofetón Lodo Perfecto Y bueno, vamos a utilizar Un golpe de cabeza Porque nos irá perfecta Perfecto Bueno, yo voy a tener que ir A poner a guardar Porque con esto Me da a mí que lo voy a tener Bastante chungo ¿Vale? Vamos a tener que empezar A hacer sacrificios O sea, no... Ya tenemos un equipo De seis Pokémon No podemos tener Un equipo de seis Pokémon Como podéis comprender Eh... Sider Bueno, pues lo he puesto Pues por... Por... Porque me gusta Y punto Pero... Pero Sider No estará mucho tiempo En el equipo O sea... No lo creo Al igual que... Que Grobile O sea, y Grobile Es un gusto Como en... O sea, Trico Trico es uno de mis juegos Me gusta mucho A ver... Que tenemos por aquí A no sé que tenga... No sé que... Este... Energy Ball Uh... Uh... Bueno, pero lanzalinas A lo mejor lo aprenden No lo sé Ya lo miraré Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale, nada Venga Jue... Red buen Yo no quiero ningún Que haga dos Así que yo De los sitios Pero... Aquí tenemos Una entrenadora Vale, vamos a utilizar Vamos a utilizar Corte A Grobile Se va a ir A la puta calle En 0, eh Vamos a utilizar A Wachoucho Vale Mmm... Bam, bam Perfecto Tenía miedo De que me... Nidoran Yo creo que Wachoucho también Vamos a utilizar Pistol agua Pistol agua Perfecto Hubo una La porquería Este vas Don't find Don't find fancy Y bueno Vamos a utilizar Esto Perfecto Vamos a ver Nivel 17 Nivel 17 Y bueno A ver Tiene buenas Muy buenas Estadísticas Tiene muy buenas Estadísticas Pero es que tampoco Es la Krem De la Krem Como podéis entender Bueno pues Si aparte Grogi Bueno, Sider, no sé No sé, al final no sé, ya veremos lo que hacemos Vale, ya veremos lo que hacemos Perdón, siento ser tan guarro, vale Pero es que me estoy muriendo De la nariz Vale, vale Esperemos que se despierte con un golpe Algo, perfecto Vale, perfecto, hasta que no muera Pues no lo estoy Bueno, no, porque ahora lo voy a cambiar Voy a cambiar a Quilaba Vamos a ver, Quilaba Vamos a ver Ascuas Metapotal, adiós Y va a subir a nivel 21 Nuestro amigo Quilaba Ataque rápido Yo creo que quiero ataque rápido Bueno, venga, vamos a quitarlo A ver, bueno, a ver Bueno, a ver, porque a lo mejor encontramos algo interesante Aparte de un Spinner Haciendo el idiota Bueno, a ver, a ver No, no había nada interesante ¡Un Pikachu! Vamos a utilizar Ascuas Y adiós, muy buenas Bueno, vamos, venga, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, un señor de los bichos Vamos, Ascuas Un Spinnerack Ascuas también, adiós Y un Pinsy Perfecto, los Pinsys dan mucha experiencia Perfecto Vale, vamos a ver Nuestro Sider está a nivel 19 Así que está a punto de llegar Así que vamos a subirlo de nivel Uy, me cacháis, perdón Lo único que necesitamos, pues Por ejemplo, ataques como tipo cuchillada Cosas así Que nos garanticen que Sider pueda entrar en un combate potente Porque no es como, por ejemplo, Herkros No es como, por ejemplo, Herkros Que no, que, que, que Dices, tiene por nada Nos garantiza su potencial Pero bueno, venga Vamos a ver Que, bueno, que nos encontramos aquí Para ver Cómo nos actúa Vamos a utilizar ataque rápido Bueno, ataque rápido Claro, vamos a utilizar un poco No puede ser Uf, 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 uf Bruta Esta, esta tía tiene gana de fiesta Parece ser Una Ultra Ball Ah, no Vale, aquí una granjita Para nada Vale, perfecto Uf, bueno Esta señora al final Quería atacar Vamos a, vamos Tengo las de perder Pero Perfecto Un Bidoth Si, vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque necesitamos entrenar Bueno, vamos a utilizar a Dream Blue Aunque esté en cara desventaja Pero vamos a utilizar, por ejemplo Golpe Cabeza Y yo creo que Vale, perfecto Bien Un Odish Yo creo que Odish Vamos a utilizar a Growlithe Con Odish Un Asquash Uf, uf, uf Su Growlithe Ya lo voy a tener que retirar Porque Me caches en la mar Me caches en la mar Vale, a ver Un Taillow Yo creo que con Taillow Pues, si Yo creo que el Guardoctel Puede funcionar Uy, porras Quería poner Mordisco Venga, mordisco Mordisco Iy, me caches en la mar Uf, uf, uf Estoy, estoy Estoy en la caca Estoy en la caca Estoy en la caca Menos mal Aquí tengo Perfecto Dream Blue está aquí Para salvarnos el culete Bueno, no queda más No voy a dar otra Vamos a poner Escalar Yo creo que con Escalar Nos venga Perfecto Ya está Vale, perfecto Vamos a ver Que nos generéis También Va a dar muy bien Pero yo quiero Alguien que me Que me cure ¿No? Si no es mucho pedir Tú, Junes Noblas ¿Quieres a Mil Tank? No tengo sitio No tengo sitio Pero Mil Tank Voy a buscar las estadísticas De Mil Tank Ahora Si me disculpáis un segundo Vamos a buscar las estadísticas De Mil Tank Mil Tank Mil Tank Mil Tank Dexter Dexter Mil Tank Es que lo busca por radio de voz A ver No 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 Metal No Mil Tank Pero bueno También me lo he pondido por aquí Buf, no me gusta nada No me gusta nada Tiene 80 No, no Es muy defensivo Es demasiado defensivo Me gustan muchísimo más Tauros Uy, no No, no Por favor No, por favor No Meca No 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 quiero aprender agilidad Madre mía Por los pelos de Nesrumis Buah Es que Es que Es que Me cago en todo Asco Buah Pero Pero Por No Ya no sé No sé Lo que va a sacar Joder Estoy en la mierda Absorber Es mi niña esperanza Sí, señor Un pichu Pues un pichu Pues lo único que me queda es Dreamblood Y sí Evidentemente va a poder Menos mal Menos mal Perfecto Uff Por poco A ver A ver si consigo que alguien me deje dormir por aquí A ver Me tienen que dejar dormir por aquí ¿No? Porque estoy bastante Estoy bastante en la mierda O sea Sinceramente estoy bastante en la mierda Y Y Y Y Y Y no debería estar tanto en la mierda O sea O sea Necesito yo Urgentemente Que alguien Mmm Bueno Me puedo seguir A ver Lecho Pero esto es Opa Que lo revive Ah no Pero esto está bueno De igual Bueno Ya no Ya no sé Lo que voy a decir Voy a tener que bajar Porque es que Voy a tener que bajar A curar los Pokémon Porque es que Joder Me casi Me casi Bueno Pues voy a utilizar War Tortell No puede ser Tío No puede ser Voy a tener que Bueno Venga chicos Os lo prometo Voy a ir súper rápido Voy a ir súper rápido Voy a guardar Vale Venga 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 Ya estoy aquí Ya estoy aquí Perfecto Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Y ya Los tengo todos Curadetes 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 Me sale mal Me sale mal Comiendo ya Porque ya Porque ya van a ser Las dos y media Y yo Me muero de hambre Pero bueno Por vosotros Lo que sea Chicos Por vosotros Lo que sea Bueno Venga Vamos Vamos al ataque Vamos a esto Vamos Vamos Uy Me cagar en todo Me cagar en todo lo cagable Es que no me puedo creer En serio Me cago en todo Bueno a ver Ya es un minuto Pero me voy a cagar en todo Voy a tener que dar otra vuelta Me cago en todo Venga anda Joder Es que en serio Pues me la podías haber vendido Allá arriba Eh idiota Vaya imbécil Esta tía Esta Imbécil Venga anda Lárgate Imbécil Se está chochando La tonta esta Me estoy asando de calor Tío Me estoy asando de calor Voy a utilizar un mordisco Y encima paralizado Tío No me lo puedo creer 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 En serio Joder Es que Es que no se puede tener Más suerte Tío No me lo puedo creer Eh ya está chicos Eh No voy a hacer más el idiota Porque estoy haciendo un tonto Como un tontaco Vaya episodio más perdido Episodio perdido Vaya Lo voy a titular Bueno No se como lo voy a titular Pero Madre mía Eh Adiós Que cachudos Venga vamos 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 Un snorlax Vale Perfecto 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 Vamos a poner Ay Madre Me cago en Si no Si no lo pillo ya Adiós Adiós Vale Pues no ha valido la pena Sinceramente no ha valido mucho la pena Sacrificar agua Y no se porque Y no se porque Pero eh Tengo una corazonada De que lo voy a necesitar Pues vaya Por cierto le voy a quitar esto Porque Como voy a utilizar Sider Eh tío pues ya está Si muero Mala suerte Mal día eh Pero yo no vuelvo atrás Ataque rápido Ataque rápido Nada Adiós Venga Vamos a utilizar Roblet Y Asquas Y a tomar posa Eh Rimbullo en primer En primer Un Tauros Me encantan los Tauros Tío muero por los Tauros Muero por los Tauros Muero por los Tauros Muero por los Tauros Es lo primero O sea Es uno de mis Pokémon favoritos Venga por favor Por favor Hasta que no lo encontré en un PC Venga ya lo encontré En un diario ver Si vale la pena Si no Pero los Tauros Es uno de mis Pokémon favoritos Y con diferencia Es cagar tío No me lo puedo creer En serio No me lo puedo creer Venga tío Ah y encima le quita Super poco Ah claro Es tipo Me cago Lo hacía haciendo El idiota Como campeón Venga absorber Hostia Venga Venga corte Me cago Venga despiértate Al menos No tío Dios No me lo puedo creer Es que Venga asco Tío soy el peor entrenador Pokémon de la historia Joder Vaya mierda Bueno voy a poner aquí lava Y ya está Ya lo tenemos pues Y encima aquí un fancy Tóca de la narices No porque si no es que La voy a liar Parda Ah no Tom Perfecto Entonces por aquí Tiene que haber algo A ver Vamos a entrar por aquí A ver que nos dan Nada No tío No 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 por favor No Que no Que no Puede ser ¿Qué hago con tus Pokémon? Ya está Ala mierda Bueno mira Estamos equilibrados ¿No? Nidoran Ala mierda Nidoran Tenga Un iriada Epa Ya está Ya está No 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 me has dado Problema De lo manca que eres Vale Aquí tengo Pokémon Vamos a ver Que nos dan por aquí Nada Mi Pokémon más grova Él es el Pokémon más inútil Que tengo Vamos a ver Que tengo por aquí Vamos a ver Sumari Bolt Bolt No recuerdo muy bien Que era esto de Bolt Pero lo voy a mirar En la tabla En la tabla A ver que decía Bolt 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 Pero si ya te digo Que no era No Bolt Y encima Bolt Le baja el ataque Basura Uf Pues estoy por ir a capturar Otro Tauros Que me encantan los Tauros No venga no Si no ha querido que sea el destino No va a ser el destino De momento Groval Él se queda con nosotros Y listo Vamos a ver A ver este otro hombre Que nos está dando Nada Nos está dando por aquí Vale Esta es la primera ciudad Este ya hemos entrado Vamos a ver Que nos entra por aquí Vamos a ver La televisión Los videojuegos Y no se que Puñetas ha dicho Esta No se que No se que ha dicho Aquí no Vale Vale Uy por aquí Vale No hay nada más Por aquí Vale Lo tengo todo bien Bueno Como siempre Vamos a poner a Warthor Tener el primero Y vamos a subirle de nivel Y vamos a poner A partir de ahora Pues como una especie A ver si por el agua Aquí No Vale Ok ¿Qué hago yo Dándole motisco? Vamos a ver Que nos metemos por aquí Pero es que Pero es que Es que Es que como me paralice Me voy a cagar en la madre Venga Voy a tener que utilizar La pilava Ascuas Me caches Ya me he paralizado Como odio esto Chicos Como odio esto En serio Voy a buscar Voy a buscar Aquilava A ver A que nivel Aprende Lanza llamas Por nivel No Al nivel 20 No puedo aprender Flame Claro Esto será Seguramente De la última Seguramente Esto será De la última De la última De la última versión De la última De la última Aquí pues Esto no A ver Bueno Mira Si vamos a vender Porque si no Vamos a morir Vamos a escavar Y idealmente Tiene que estar ya Terremoto Perro Terremoto Está Así que Vamos al ataque Vamos a Y vamos a Crear Ya que estamos Como que Si yo los tengo todos ¿Eh? ¿Qué me estás contando? Ah Pues antes que A lo mejor A lo mejor Los Los sprites Los sprites Estos Se me han quedado Pillados Ultra Ball Vale Pues si Porque le necesitamos A ver este Con nombre Nada No nos da Absolutamente Nada Importante Vamos a ver Que nos suelta Este con nombre Yo por la experiencia Ya que he tenido Voy a poner Alquilaba Adentro Y voy a cambiar Nuestro placaje Por unas Ascuitas Y nada Y bueno Pues vamos a utilizar Ascuas Como Carricen Lo mato Vale Lo Esto lo veo Chulo Lo veo Chulo Perfecto Vale Vamos a utilizar A Dream Blue Que con un excavar Lo deja Todo Me encanta Me encanta Me encanta Pues Vamos a subir Para arriba Perfecto Uy Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Vale Vale No es que Es que Esa era Uy Un Grimmer Uy Me encantaban Los Grimmer De pequeño Como me envenene Epa Un huevo suerte No me lo puedo creer En serio Oh yeah Oh yeah Un huevo suerte Chicos Esto Esto va a ser El repunte Que necesitaba Todo el mundo Para ser feliz Esto se lo voy a dar A alguien Y a quien Empezamos a subir Con el gran Un juego guapo Creo que se lo voy a poner Aquí lava Y lo voy a empezar A chetar Como O sea Da el doble De experiencia Es una auténtica Pasada esto A ver Espera Buen hombre A ver A ver A ver No 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 25 O sea Va a estar Mega Ultra Chetado Este 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 Buen Hombre A ver Ataque Rápido Ataque Rápido No Por favor Ataque Perfecto Un Tranquil Si yo creo Que tranquil La mejor opción Será Yo creo Que la mejor opción Será Candidato Bueno Uff 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 Si yo creo Que Warthurtle Es la mejor opción Ahora mismo Vamos a poner Un mordisco Un mordisco Perfecto Me encanta Eh El Ed Kitch Es la mejor opción Es Warthurtle Eh Nos hemos pasado de tiempo Si me ha pasado Si me ha ido de la cabeza Por completo Vamos a utilizar Vamos a acabar este combate Y lo vamos a dejar Por aquí chicos No pasa nada Eh Bueno Eh Parece que eres más fuerte que yo Blablablabla Adiós Vale Adiós Vale Curamos los Pokémon Y os prometo Y con esto Acabamos el video Chicos Espero que os haya gustado Like por favor Compartid Y comentad Porque En serio Si queréis que siga Con esta serie Tenéis que Tiene que estar Un poquito más apoyada No puede ser Que solamente tenga 10 reproducciones No No puede ser ¿Vale? No puede ser Tiene que Estar apoyada ¿Vale? Venga Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video